Mañana, de acá en más, los sonidos de la realidad, son los audios de la mañana. Ayer se conoció el número de pobreza, o el salto en el primer semestre fue de más de 10 puntos, 41% era la pobreza con el último mes de Alberto Fernández, 52,9% dio el primer semestre del gobierno de Javier Milei. Esto tiene que ver con la devaluación y el impacto del fogonazo inflacionario del verano, los alimentos que subieron por arriba, la inflación promedio, y lo que tiene que ver con la cobertura social que no alcanzó a cubrir este salto en alimentos, porque la pobreza se mide, tiene que ver con los ingresos de una familia y la capacidad o no de cubrir lo que es una canasta de bienes y servicios. Pobre en la Argentina hoy es una familia que no alcanza a tener 700.000 pesos de ingresos. Y en esta situación hay 25 millones de argentinos, más de la mitad de los argentinos viven en hogares con ingresos por debajo de 700.000 pesos. ¿Qué dijo Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, sobre este número? Todo lo que hizo el kirchnerismo, sobre todo en el último año, para tratar de ganar las elecciones el año pasado, no es gratis. ¿Ustedes pensaban que imprimir 10 puntos del PBI el último año para despilfarrar dinero, con el único fin de mentirle a la gente para ganar las elecciones iba a ser gratis? O sea, este número es del kirchnerismo, ¿verdad? Pero 100%, Esteban. A ver, esto lo viene explicando el presidente desde que no trabajaba ni en política. La emisión monetaria opera con un rezago de entre 18 y 24 meses. O sea, con ese criterio, las consecuencias del kirchnerismo del gobierno de Alberto Fernández van a durar los primeros dos años, por lo menos, del gobierno de Javier Milei, que ayer, a la hora en que se conocía el número del INDEC, estaba recibiendo a Susana Jiménez en gobierno, grabaron una nota para el domingo, se los vio salir al balcón, y a la misma hora en que el INDEC difundía el indicador de pobreza, se la veía a Susana Jiménez fotografiándose con el perro con Thor de Karina Milei, que subió a esa hora a redes sociales la foto con Susana Jiménez. Mientras tanto, María Eugenia Vidal, la diputada nacional del PRO, decía lo siguiente sobre la pobreza. La verdad que son números muy dolorosos, pero lamentablemente nos sorprenden. Desde el 83 para acá, que volvió la democracia, nacieron 17 millones de argentinos nuevos. De esos 17 millones de argentinos, 14 millones fueron pobres. Cuando uno mira la región, en los últimos 13 años, todos bajaron la pobreza. El único país que no bajó la pobreza en América Latina es Argentina. Y cuando, entonces, con estos datos, en lugar de discutir solo lo que pasó los últimos seis meses, sino veamos toda la película y tratemos de entender por qué. ¿Por qué el resto de los países de América Latina bajan su pobreza y Argentina la sube? Es la economía estúpida. Sí. Porque cada crisis económica es una crisis social. Bueno, eso incluye al gobierno de Macri, ¿no? Que dijo que había que medir su gobierno según los indicadores de pobreza y terminó con un 30% de la pobreza. No, asume con un 30% y entrega 35,5% Macri. Recibe 30% de Cristina Fernández de Kirchner, entrega 35%. Alberto Fernández recibe 35,5% de Macri, entrega 40,9%, casi 41%. Y ahora, mi ley, ¿no? Alberto Fernández, entre lo que recibe... Sí, perdón, ¿eh? 35% recibe, está bien, entrega 41,7%. Y ahora 51% si uno ve la película. La película es cada vez peor. Bueno, ¿qué dijo Adorni sobre esto? Es un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad sobre la que está atravesando la sociedad argentina y consecuencia, por supuesto, del populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación. El gobierno heredó, lo he dicho muchas veces, una situación desastrosa. La peor herencia que recibió un gobierno en democracias. En realidad, si me voy un poquito más para atrás, probablemente sea de las peores herencias recibidas en la historia. Bueno, mientras tanto, el Senado de la Nación aprobó ayer la ampliación de lo que es el Banco de Datos Genéticos para incluir también imputados, o sea que no hace falta tener condena firme para que la muestra de los datos genéticos de la persona acusada de un delito forme parte del banco sobre el cual se cotejan las pruebas de ADN cada vez que hay un delito. Victoria Villarroel, la vicepresidenta, subió un video a sus redes sociales para hablar de esto. A partir de hoy, los violadores en Argentina no van a estar más tranquilos. El día de hoy, en el Senado de la Nación, votamos la ley por la cual se amplía el registro nacional que con el ADN va a tener a los violadores y asesinos tras las cuerdas. Porque en Argentina, el que asesina, el que viola, tiene que pagar. Bueno, Javier Milei dijo que va a vetar todo aquello que el Congreso apruebe, que no tenga un presupuesto, esto debiera tener un presupuesto para poder hacer el relevamiento en las cárceles y tomar el ADN, ¿no? Sí, se votó, se aprobó una ley que establece que en cuatro meses hay que hacer un relevamiento, así lo dice la ley, pero no tiene establecido ninguna partida presupuestaria, no tiene presupuesto para hacerlo, así que nadie sabe quién lo va a financiar y cómo lo va a financiar. Bueno, mientras tanto, la cuestión es que el Gobierno Nacional anunció que le había ofrecido a docentes y no docentes un 5,8 en octubre para compensar la pérdida por adquisitivo. Los gremios consideraron los representantes de las universidades insuficientes, entonces ratificaron el paro para el miércoles de la semana que viene. Va a haber paro también el 17 de octubre de los gremios del transporte, que están alineados con, básicamente, la protesta de los gremios aeronáuticos, tanto pilotos como el resto de los gremios. Pero Pablo Moyano es de los que está enojadísimo con que en este contexto la CGT haya decidido mantener el diálogo abierto con el Gobierno Nacional, de hecho van a ir el lunes a encontrarse con Guillermo Francos en Casa Rosada. ¿Qué dijo Pablo Moyano? Voy a hablar con un Gobierno que lleva a rajatabla el plan económico que le impone el Fondo Monetario Internacional y San Pedro. San Pedro, que ahí te pusieron que las indemnizaciones, el trabajador tiene que volver, parte de su salario tiene que ir a un cese laboral, le han puesto el tema de los bloqueos, que es causa de despidos, el aumento en el periodo de prueba, son todas medidas que van en contra de los trabajadores. Bueno, mientras tanto, Julio Cordero, el Secretario de Trabajo, celebraba las modificaciones que introdujo la reforma laboral, que tienen que ver con, por ejemplo, extender el periodo de prueba hasta un año, en caso de que sean empresas de menos de cinco personas, la posibilidad de tener hasta tres colaboradores bajo la modalidad del monotributo sin que se presuma que hay un bien en la relación de dependencia ahí, el blanqueo también, del cual vamos a hablar en un ratito, de situaciones laborales que no hayan sido declaradas, que se van a poder blanquear, y la nueva modalidad para los despidos en términos de poder crear un fondo, contratar un seguro según los distintos convenios que acuerden por sector con las empresas. Que ahora las personas van a poder ser contratadas, que si son contratadas, van a contratarse tanto en relación de dependencia, como que si quieren ser autónomas, por ejemplo, porque los jóvenes hoy no todos quieren estar en relación de dependencia y quieren un contrato de locación de obra, un contrato de locación de servicio, va a haber seguridad jurídica para ese tipo de contrataciones también, y cuando están las notas típicas de la relación de dependencia va a tener todos los derechos de la relación de dependencia. Esta seguridad jurídica que da al contratante va a permitir que haya muchos más contratos en esta variedad de formas. Bien, mientras tanto, ayer se conoció la renuncia de Mario Ruso, el ministro de Salud, lo va a reemplazar Mario Lugones, muy vinculado a Santiago Caputo, es el papá del socio de Santiago Caputo en la consultora de comunicación, era ya quien mandaba detrás, ¿no?, en lo que era el Ministerio de Salud. Hay quienes atribuyen a esa situación la renuncia de Ruso, pero como ocurre también con este gobierno, lo están ensuciando a Ruso, y dicen que la anécdota del Papa respecto de cuando le pidieron coima a un empresario, se la habría contado Petovelo, la ministra de Capital y Humano, cuando estuvo en el Vaticano. Bueno, dice hoy Marcelo Bonelli que la anécdota o el acusado de haber pedido coima, en todo caso, sería el ministro de Salud y que esa es la razón por la cual renuncia. Hay otros que dicen que en realidad nunca tuvo poder porque siempre mandaba ahí Lugones, que es el dueño de la clínica Güemes, y es también socio de Luis Barrio Nuevo, el gastronómico, y socio también del Cotinosiglia, que están muy ligados a algunos negocios de la salud y tienen bastantes negocios conjuntos. Bueno, así que Lugones, el nuevo ministro de Salud. Mientras tanto, Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, dijo que van a seguir a fondo con la motosierra. La motosierra, Javier, ya ha reducido el gasto público en un 30%, y eso es básicamente lo que implica o permite que el Estado le reduzca la mochila que le carga al resto de la sociedad, porque ese era un gasto público que alguien lo tenía que pagar de alguna manera, ya sea con inflación, con impuestos, con deuda, lo que fuere, ¿no? Y se viene más, se viene más. Gracias. Se viene más, se viene más de la motosierra, dice Federico Sturzenegger, mientras que Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, dijo que el hecho de que no hayan aceptado la suba del 5,8% frente a la enorme pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los docentes y no docentes, demuestra que los rectores de las universidades no querían arreglar. Nosotros lo que hicimos fue cumplir lo que veníamos diciendo, que era hacer un enorme esfuerzo, como viene haciendo el Ministerio de Capital Humano, para tratar de acercar, digamos, a lo que entendemos que es la pérdida inflacionaria, pero que hoy el Estado no puede hacer frente a ese gasto. Se va trabajando buscando aquellas partidas que nos permitan afrontar esto, que es un gran esfuerzo. Claramente, digamos, no había una voluntad de acuerdo, rápidamente rechazaron la propuesta. Bueno, 5,8% adicional al 1% de octubre que van a tener los estatales, lo que pasa que la pérdida entre los docentes y no docentes alcanza hasta el 30%, que no ajustaron por inflación a lo largo de este largo semestre. Mientras tanto, hay gran polémica por varios aspectos de la visita de Javier Milei a Córdoba por el tema de los incendios. Por un lado, las razones por las cuales simplemente sobrevoló la zona y no tomó contacto con ninguno de los bomberos. ¿Qué dijo el Ministro de Defensa, Luis Petri, sobre esto? Esto hay que valorarlo. Se bajó del avión que lo trajo después de su discurso en Naciones Unidas y lo primero que hizo fue subirse un avión para ir a Córdoba para ver lo que estaba ocurriendo. Quería verlo de primera mano, en primera persona. Y bajamos en el aeropuerto militar. Estuvo, a ver, se papó de la situación que se estaba viviendo. Nos hicieron todo un reporte, habló con los responsables y después sobrevolamos el área. No es simple y sencillo instrumentar la logística de aterrizar un helicóptero en una zona que probablemente no está preparada, pero además donde hay que garantizar la seguridad del presidente. No es una decisión que involucre al presidente, sino que tiene que ver con su seguridad. La seguridad del presidente, o sea, las razones por las cuales no baja en Córdoba era por temas de seguridad en medio de los incendios raros. Mientras tanto, Juan Pablo Quinteros, el Ministro de Seguridad justamente de Córdoba, preguntaba acerca de una acusación que hizo Javier Milei, el Presidente de la Nación, al retuitear a un usuario de la cuenta X que había dicho que los detenidos en la provincia de Córdoba son dirigentes de la Cámpora y de esta manera acusó al kirchnerismo de haber incendiado la provincia de Córdoba. ¿Qué dijo el Ministro de Seguridad de la provincia sobre esta acusación? Nada hace pensar por ahora, y quiero ser respetuoso a la inmigración, que haya un nexo entre cada una de las detenciones, porque son en distintos puntos, en distintos focos. Pero bueno, todo será materia de investigación. Acá no se descarta nada, pero tampoco eso que usted planteaba recién, no hay 17 detenidos en Córdoba y tampoco hay, a priori, una relación entre los mismos. Claro, porque el tuit decía que eran 17, en realidad son 7 los detenidos, y lo que él dice es que no hay vínculos entre ellos. Manuel Adorni, sin embargo, decía lo siguiente, el vocero presidencial. Está claro que hubo algún grado de premeditación, se está investigando, y en tal caso de tener alguna relación con cuestiones políticas, bueno, estaríamos hablando prácticamente de terrorismo, así que hay que ser muy cautelosos, por lo tanto vamos a esperar a que la justicia y las investigaciones avancen como para determinar qué es exactamente lo que pasó. 7 y 14 de la mañana.